¿Alguna vez has escuchado sobre el Santuario de la Virgen Estradora de Enudos? Es un gran templo situado aquí en la ciudad de Cancún, que ha generado mucho impacto a nivel nacional e internacional, atrayendo mucho turismo por la importancia divina que esta Virgen tiene al cumplir milagros. Pero sobre todo, la belleza de este templo y el entorno que lo rodea. Es el único templo dedicado a esta Virgen en México. Para entender este contexto, es importante entender que un santuario es un templo que adquirió un carácter sagrado porque algo sagrado sucedió en este lugar. Esta Virgen es avalada por la iglesia en el año 2015 gracias al Papa Francisco, por cumplir el milagro de una pareja que reconcilió su amor en el siglo XV. Por lo que unió el nudo simbólicamente hablando. Es por ello que se hizo la tradición de a través de un listón pedirle por cualquier nudo que tengamos en nuestra vida y rezar por que la Virgen nos ayude a superarlo. Y así es como en el año 2016 se decide crear su santuario en la ciudad de Cancún, exactamente en polígonos. El proyecto empieza en el año 2016 en el terreno sobre la jungla con espacios hechos, con suelo de grava compactada para poder recibir gente. Acompañado de carpas que podemos encontrar en este tipo super cosco, con sillas de plástico, pequeñas estructuras de madera de la región, y un bonito altar de piedra con su respectiva cruz y cuadro dedicado a esta Virgen. A través de donaciones y diezmos que hacía la gente que asistía al santuario, se empezó el trabajo de comprar los terrenos que hay alrededor y poder empezar lo que se conoce como los caminos de las peticiones, que son grandes caminos entre la jungla donde estaría un barandal de cuerdas donde la gente amarraría sus nudos blancos, logrando grandes recorridos con cuatro pasillos de más de 100 metros de largo repleto de estos listones, teniendo como resultado un recorrido repleto de más de 200 mil listones. Lo importante para los miembros del santuario que este espacio tenga un carácter de arquitectura vernácula, pues ellos buscan un ambiente muy artesanal, muy rústico, pero que a la vez tenga un gran contacto con la naturaleza. En la parte del templo vemos varios elementos de madera de la región y piedra, desde la estructura de la palapa y elementos con texturas de madera en los dos altares donde se llega a celebrar la santa misa y en otro donde se llega a adorar a la virgen desatadora de nudos. También cuenta con un área, con una cafetería, oficinas parroquiales de ese mismo estilo rústico. Entre los espacios que más destaca se encuentra el área del confesionario, que también es conocido como el espacio de la reconciliación y la paz, ya que aparte del uso que se le da como confesionario, también es usado y es prestado para que las parejas, familiares o amigos que encuentran a la virgen, vayan, arreglen sus problemas y se reconcilien en un entorno que cite a la paz en la naturaleza. Aparte del templo principal, se encuentra la plaza de los agradecimientos, un espacio que tiene un contraste positivo donde en vez de listones blancos se llegan a usar listones de varios colores, que simbolizan el agradecimiento de las personas sobre los milagros o las oraciones que les ha cumplido la virgen desatadora de nudos. Teniéndolos en otro templo en la naturaleza donde también llegan a celebrar ceremonias espirituales tales como rosarios, meditaciones y misas. Hay muchas críticas o diferencias que como sociedad podemos tener sobre la religión católica, pues estamos en una generación donde el tener acceso a tanta información nos da más opciones sobre en qué creer y mucha gente se ha separado de la religión. Pero en este espacio logra desconectar las diferencias y también logra llenarte en un entorno agradable y positivo. Es un lugar que está lleno de fe y de esperanza, decorado literalmente de las peticiones y agradecimientos de personas que tienen la intención de ser más felices y volverse mejores personas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!